y de ahí nace el movimiento mujer cinco estrellas de verla de la necesidad porque todo el mundo me decía yo quiero ser mujer cinco estrellas que tengo que hacer luego es que ya tú eres cinco estrellas todas las mujeres somos cinco estrellas cada una tiene su luz propia todo lo que haces eres brillante nadie se puede comparar a ti o a ti o el señor o a oriana nadie se puede comparar a uno porque nada más uno lo que yo pero inmenso no me cabe en el corazón nunca me imaginé que mi hija que ella toda la vida ha querido ser empresaria fuera tan susanita le gusta su casa con su esposo el perrito la 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 hija y es una madraza me ha cambiado muchísimo sobre todas las prioridades porque yo antes pensaba que el éxito era tener una casa grande tener una cuenta de banco exitosa tener una marca exitosa y a medida que va pasando el tiempo y obtienes todo lo que vas obteniendo en la vida te das cuenta que el éxito es pasar los domingos con tu nieta o poder pasar dos meses al año con tus hijos el tiempo que tú pasas con tus hijos o con tu nieta con la gente querida eso para mí es éxito el tener el tiempo para hacerlo y por eso me gusta pensar en que el tiempo es poco para todo lo que uno tiene que hacer entonces uno tiene que aprovechar absolutamente todo y vivir en el presente no vivir de recuerdos que eso también me lo enseñó mi nieta orgullo pero inmenso no me cabe en el corazón nunca me imaginé que mi hija que ella toda la vida ha querido ser empresaria fuera tan susanita le gusta su casa con su esposo el perrito la hija y es una madraza mi nieta tiene seis meses y ella le ha dado lactancia exclusiva o sea libre demanda eso es algo que de verdad me me conmueve porque para ella hacer ese esfuerzo entre el trabajo el tiempo libre las amigas el marido en la casa todo y tener todo el tiempo para su bebé es de admirar es de admirar y ella ahorita me ve distinto cambió algo en ella con como decir bueno ella estaba haciendo por mí lo que yo estoy haciendo por mi hija ahorita y puede entender muchas cosas que antes no entendía el valor de la familia indiscutiblemente o sea ni a la familia ni con un pincel aunque los tengas lejos o no no puedes evadir lo que es la familia hay problemas todo el mundo tiene conflictos pero solucionar los le das el valor a la familia mucho más de la que tiene yo soy divorciada y yo extraño esa parte en los domingos en familia con el periódico con el niñito esa parte de familia yo la extraño muchísimo y yo la veo reflejada en ella que lo ha logrado y si sientes como una completa satisfacción increíble no es fácil no es fácil porque la solución más fácil es un divorcio a la familia esa es la solución más fácil esa es la que la mayoría de la gente toma porque bueno duele un poquito y ya porque no sé es más fácil en cambio mantener una familia unidad es súper difícil y el que lo haya logrado de verdad chapo lo felicito yo sí puedo yo sí puedo y todo pasará todo pasará todo está bien de hecho yo tengo una almohada que dice todo pasará siempre todo siempre todo pasará esto también pasará esto también pasará y yo tengo esa almohadita y esto me encanta y siempre uso como como ese mantra yo sí puedo y todo pasará todo pasa el tiempo es espectacular la mujer cisco estrella nació en noviembre del 2019 de una necesidad que yo tenía de demostrarles a mi hijo que en esa época vivía en irlanda a mi hija carlota que vivía en miami que vive en miami a mi mamá que vivía en méxico mi papá falleció yo me divorcié y no tenía ningún familiar ni un primo tercero no tengo ningún familiar primero tercero cuarto quinto nada en venezuela pero tengo mi corazón y tengo todas las ganas de estar en venezuela me encanta vivir en venezuela me encanta me encanta la gente me encanta es lo que se tras pero lo que se respira todo todo me complace levantarme y acostarme en venezuela y te lo puedo decir con base que tengo cuatro pasaportes mi mamá es mexicana mi papá es cubano me caso con un italiano y vivo en venezuela y entonces dije vamos a hacer una expo para que yo consiga todo lo que yo necesito como mujer que puedo necesitar bueno el que me pinta las canas que me pone el botox que me viste si tengo un nieto que me vende la ropita si quiero decorar que me decora la casa quien me motiva que coach me puedo que porque coach puedo leer que psicólogo si tengo depresión y ansiedad puedo asistir y todos tenían que estar en venezuela y creemos en cinco estrellas un tanita reina que fue la que me hizo el logo de mujer cinco estrellas entonces bueno vamos a hacer una expo y vamos a meter todos esos emprendimientos que hay que venezuela para la mujer y empezamos a trabajar y así salió mujer cinco estrellas iba a ser una expo fue una expo grandísimo donde metimos 180 expositores llegaron entre seis mil y siete mil personas el fin de semana a la carpa del euro building y de ahí nace el movimiento mujer cinco estrellas de verla de la necesidad porque todo el mundo me decía yo quiero ser mujer cinco estrellas que tengo que hacer luego es que ya tú eres cinco estrellas todas las mujeres somos cinco estrellas cada una tiene su luz propia todo en lo que haces eres brillante nadie se puede comparar a ti o a ti o el señor o a oriana nadie se puede comparar a uno porque nada más uno lo puede hacer yo creo que la persistencia yo soy súper persistente o sea yo a mí me dicen tiquiti 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 sabes sabes el tiquiti tiquiti yo soy súper persistente que a veces tú sabes que toda cualidad tiene una luz y una sombra al ser yo tan persistente la luz es obviamente que tú llegas a donde quieres llegar porque tienes un foco y es la constancia lo que te llega eso eso como la gente que yo tengo 14 maratones en mi vida yo empecé a raíz de mi divorcio empecé a correr y correr maratones y el maratón es lo bonito un maratón es el entrenamiento para llegar a la meta eso es espectacular igualito es con la con todo lo que te propones con todo lo que te propones vamos a lograrlo y llegas ahí y la sombra es que si a veces no lo logras en el tiempo que tú creías que lo ibas a lograr por ser tan persistente y que no lo logres te puedes te puedes tú misma chalequear es decir bueno que esta vez no no siempre lo tengo que lograr esta vez no esta vez no pude pero siempre se puede de tripas corazón venezuela nace de las protestas también cuando nosotros estábamos en la protesta habían todos estos niñitos que necesitaban comer estaban las votaciones en la universidad central y se nos acerca se nos acerca un grupo de la universidad central de venezuela y nos dice ustedes que se ven que tienen poder de convocatoria nosotros necesitamos 500 desayunos para mañana y nosotros hicimos los 500 desayunos nosotros levantamos 500 desayunos en menos de una hora y luego necesitaban en la cena y luego necesitaban medicina y supimos que teníamos poder de convocatoria porque todo el mundo sabe todo el mundo me conoce o sea todo el mundo sabe que si yo pido en unas medicinas es para el ancianato si nosotros pedimos ropa es para petar y siempre estamos documentando todo lo que hacemos y de ahí nace de tripas corazón venezuela con un grupo de amigas empezamos primero con un grupo y ahora ese de ese grupo se deshizo y estamos con otra junta directiva que lo que tenemos es un ancianato en mamera con 80 abuelitos porque a los abuelitos no los quiere nadie lamentablemente la vejez es muy dura y abuelito sin plata menos entonces nosotros nos encargamos de esos abuelitos de decirle a la gente que ellos existen que necesitan que necesitan medicinas que necesitan comida que necesitan almohadas que necesitan sábanas que necesitan ropa zapatos se necesitan absolutamente todo porque son 80 abuelitos abandonados en una en un ancianato en mamera entonces al saber que la gente nosotros tenemos el centro de acopio aquí y por lo menos ahorita este se acaba de fallecer una la mamá de una amiga mía entonces todos nos los donaron entonces nosotros mandamos al ancianato a buscar todo para allá luego tenemos un comedor en petare en el barrio de la agricultura con la madre bernarda y ella también ella necesita de todo es que necesitan de todo entonces nosotros nada más tenemos esos tres proyectos más los niñitos que salen con muy bajo peso de los magallanes de katia con la doctora Mariela Tira